¡Suscríbete al canal! Una hamburguesa Blem y además un aderezo de mayonesa asada para terminar de detonar todo. Vamos a cocinar. Incorporar en la amasadora la harina tamizada, la levadura, la sal, el boniato pisado, los huevos y comenzar a unir los ingredientes con el agua. Cuando la masa toma un poco, frenar la marcha. Esta clase de panes que resultan en una masa súper tierna y muy suave, se puede hacer perfectamente a mano. Yo prefiero hacer la máquina porque lleva como mínimo 20 minutos de amasado para desarrollar bien su gluten. Por último, incorporar el aceite. Pasar a un bowl, tapar y dejar levar una hora hasta que duplique su volumen. Una vez puestos en el molde, los voy a pintar con una mezcla resultado de huevo y leche y los voy a espolvorear con semillas de sésamo. Dejar levar nuevamente una hora y llevar a horno fuerte 200 grados por unos 15 minutos. A la hora de hacer una hamburguesa tenés que tener una norma clara. Lo ideal es que tenga entre un 70 y 80% de proteína y entre un 20 y un 30 de grasa. No amasar demasiado. De esta manera evitas que se active el colágeno y así no te va a quedar ni seca ni demasiado duro. En un bowl, unir el rosbis picado con dos chorizos desmenuzados. Formar las hamburguesas y dolar por ambos lados en planchas hasta que resulten bien cocidas. ¡Suscríbete al canal! Para el aderezo, cortar la superficie del ajo dejando los dientes a la vista. Al envolver el ajo en un papel aluminio, generamos una pasta bien caramelizada que aporta diferentes toques, casi como ahumados. Y al mezclarlo con mayonesa Hellmann's casera, va a generar una suavidad y cremosidad increíbles. Increíble. Procesar hasta obtener una preparación homogénea y armar las hamburguesas con todos tus toppings favoritos. Si morís, el ajo hermoso que tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos tres recetas bien al palo Que terminaron en un gran plato Te invito a replicarlas Si aunque sea te gustó una La uses con algo que te guste más Y si no te gustó Dejame que te recuerde Que lo importante no es el tiempo Si no, lo que haces con él Nos vemos la próxima Se trata por donde la mires, ¿eh?